a Accendo Banco, sobre todo cuando en sus comparecencias previas no se dio cuenta de ello. Además de que aún cuando estuviese dado de alta, no se invirtiera en bancos desde luego mucho más sólidos y consolidados para aminorar el riesgo de dicho recurso, que efectivamente nuevamente reitero, es de las poblanas y los poblanos. Por lo antes señalado, no cabe la menor duda de que la administración de los recursos públicos de una entidad federativa es una gran responsabilidad que requiere contar con especialistas en la materia y llevar a cabo una serie de análisis financieros, presupuestarios.